Vamos a empezar la última parte de combinaciones. Ah, una última consulta, disculpen. ¿Solo es usted un intento o tiene varios intentos el examen? Va a ser solamente un intento. Obviamente, si llegase a suceder algún inconveniente, pues, como si es la plataforma y algo así, pues entonces se va a considerar. Pero lo ideal es que sea solamente en un intento. Ya hay situaciones especiales, van a requerir intentos especiales. Pero lo planeado es solamente un intento. Bueno, gracias. Bien, entonces... Entonces estamos con combinaciones, ¿verdad? Combinaciones. Ahora, estamos aquí nosotros, pues, discutiendo sobre combinaciones y todas las propiedades que hay y todo eso. Sin embargo... Bien, entonces, conviene introducir una notación especial porque ustedes pudieron revisar en las sesiones anteriores que algunas veces solamente dejamos expresados los valores. Hemos expresado una solución de un ejercicio, podría perfectamente ser 40 combinación 17. Esa podría ser la solución de un ejercicio y queda ahí expresada. Pero, digamos que nosotros tenemos más de... Tenemos un montón de casos, digamos, unos 5 casos. Y las respuestas son de este estilo. 40 combinación 17, 39 combinación 18, algo así que me lo estoy inventando. 38 combinación 19. 37 combinación 20. Y, digamos, que el último es 36 combinación 21. Entonces, aquí, pues, sucede que escribir todo esto, pues, se puede dejar expresado así, pero es como que deja una sensación como de incompletitud. Entonces, lo que vamos a desarrollar es una notación para simplificar estas sumas. Eso lo vamos a hacer utilizando algo que se llama notación sigma. Sigma. Para sumas. Y, pues, si alguien ya ha llevado cálculo 2 y ya ha trabajado con series, seguramente esta notación ya le va a ser familiar. Pero, para los que no, esta notación sigma, básicamente consiste en utilizar este símbolo. En la letra sigma griega. Que, pues, se lee como sumatorio o sumatoria. Yo le digo sumatoria. Y, bueno, de aquí en más. Y, vaya, una suma más sencilla que la de arriba. Simplemente una suma de elementos o algo así. Vamos a 3 más a 4 más a 5 más a 6. Entonces, esta suma, nosotros la vamos a expresar de esta manera. Vamos a expresar como la sumatoria de los objetos de la forma a sub i es una nueva variable esa i donde i va desde 3 hasta 6. Entonces, esa es la notación que vamos a utilizar. Lo que representa es que vamos a estar sumando objetos de esta forma. Tienen la forma a sub i y lo único que va cambiando de cada uno de los objetos es lo correspondiente a esta i. Y esta i va variando entre 3 a 6. Esa es la notación que seguimos. Es decir, que si yo solamente tengo esta sumatoria de aquí si yo solamente partiera de esta suma de esta sumatoria de i igual 3 hasta 6 de los a sub i yo tendría automáticamente que pensar en lo siguiente. Bueno, esta es una suma de ciertos elementos. El primero de esos elementos corresponde cuando i es igual a 3 en esta expresión. Entonces yo tendría a sub 3. Luego, como esta es una suma el siguiente término consiste en agregarle 1 a i. Es decir, que i va a ir aumentando de 1 en 1. Entonces el siguiente término sería bueno, ya tengo el de 3 el siguiente es el de i igual a 4. Entonces sería a sub 4. Luego esto lo voy a sumar con el siguiente término. Ya tengo i igual a 3 i igual a 4. Entonces ahora seguiría i igual a 5. Sustituido en esa expresión me queda a sub 5 más y el siguiente sería i igual a 6. Entonces me dejaría el término a sub 6. Y esto de acá arriba me dice dónde tengo que parar. Ahora, entrando en un lenguaje un poquito más de cómo se llama cada cosa. Esto de acá arriba se conoce como límite superior y este de acá abajo se conoce como límite superior. ya pues toda esta este símbolo es el de sumatorio o el de sumatoria y esta i se le conoce como variable muda. se le conoce como variable muda porque en realidad esa i no representa nada en el contexto del problema o en el contexto de la suma. Es simplemente una variable que no nos otorga ninguna información simplemente está como para indexarse el viso. O sea, indexar esta esta suma. Y pues este los asus viso no son mandos normales así como los términos de la suma usuales. bien, entonces y bueno, ¿qué podemos hacer con estas sumas? Resulta que nosotros podemos simplificar sumas como la siguiente. Digamos que tenemos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado y así sucesivamente todos de 1 en 1 hasta llegar a 100 al cuadrado. Imagínense que esa fuese la respuesta de un ejercicio. Entonces, aquí obviamente como son números los podemos dejar expresados pero se pueden ir revisando las sumas que a partir de ciertos números van quedando bastante grandes y de entrada tienen que sumar 100 términos. Entonces probablemente no sea tan adecuado realizarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es dejarlo representado como una sumatoria. una sumatoria de bueno, aquí vamos a hacer desde i igual a 1 hasta 100 ¿de quién? Bueno, de i al cuadrado. Aquí pueden ver que si hacemos el mismo procedimiento que realizamos acá arriba lo que se va formando es esta misma secuencia de aquí. Ok. Y ahora veamos una propiedad interesante de esas variables mudas que yo coloco aquí como i. ¿Qué tal si la suma que quiero hacer es un poquito más corta que la de arriba? Y la suma que quiero hacer es esta. Siempre la puedo escribir como sumatoria de hecho de la misma manera. Pero aquí no empezaría en 1 empezaría en 11 y llegaría hasta 20 de los i al cuadrado. Pero esta no es la única forma de cómo escribir esa suma. ¿Ven qué? Si yo vengo y digo bueno, esta suma la quiero ver pero así. Quiero que sea la suma desde i igual a 1 hasta 10 de i más 10. Todo esto al cuadrado. Si se fijan y ustedes van sustituyendo cada uno de los valores de i, lo primero sería i igual a 1. Aquí adentro quedaría 11 al cuadrado que es el primer término. Luego iría i igual a 2 aquí adentro me quedaría 12 al cuadrado sería el segundo término y así sucesivamente hasta el último que sería i igual a 10 que me de ahí a 20 aquí adentro elevado al cuadrado. Así que cuando nosotros introducimos una notación de suma podemos prácticamente adecuar nuestros términos. Es decir, podemos jugar con esta variable muda y con las expresiones que colocamos acá. lo que no puede variar es cuáles son los elementos que vamos colocando aquí. Eso sí no puede variar. Ahora, algo que no es válido por ejemplo escribir y antes de decir eso fíjense que esto también lo puedo escribir y así. La suma desde i igual a 10 hasta 19 de i más 1 al cuadrado. Ahora, de aquí si se fijan podemos llegar de esta primera a esta última siguiendo una especie de transformación. Ok. Si se fijan voy a transformar este i en un i más 1. Pero el precio que voy a pagar por aumentar 1 en i va a ser restarle 1 en nuestros límites. Entonces si se fijan yo tengo este y para sumarle 1 al i yo tengo que restarle 1 en mis índices en mis límites. Le resto 1 aquí y le resto 1 acá. Y lo mismo puedo obtener para obtener este. Lo mismo puedo hacer para obtener este. Le quiero sumar 10 a mi índice o a mi índice y acá o lo quiero transformar hasta ahí en i más 10. Entonces el precio va a ser reducir en 10 mis límites y viceversa. Si yo quiero disminuir mis límites yo tengo que sumarle aquí. Oh y una más y con esa esta parte fíjense que yo puedo hacerlo también así. Voy a poner la suma e igual y ahí lo voy a dejar por mientras. Y menos 1 al cuadrado. Entonces si yo le quiero restar 1 a la i entonces por la lógica que vamos construyendo significaría que yo tengo que aumentar en 1 mis índices. Entonces iría desde 12 hasta 21. Y de nuevo si ustedes expanden las sumas término a término se dan cuenta que es la misma. Entonces prácticamente ustedes pueden jugar con la forma en la que lo van expresando. Lo importante es que dos cosas. Primero que los términos vayan de 1 en 1 y segundo que al expandir esta suma de la forma que hicimos acá se mantenga el mismo resultado. Ustedes expanden cada una de estas cuatro sumatorias las cuatro dejan como resultado esta misma suma. Pero entonces llegamos a una situación. Bueno, yo puedo sumar con el índice aumentándolo en 1 pero la pregunta es ¿es válido escribir? Escribir la suma desde i igual 20 hasta 11 de i al cuadrado para esa misma suma. entonces si se fijan en teoría podría hacerse pues la idea sería ir bajando de 20 en 1 en 1 pero aunque la lógica nos dice que si lo podríamos hacer el formalismo matemático que estamos siguiendo es que no lo vamos a desarrollar es decir que ¿es válido hacer esto? No. los bueno la variable muda solo puede incrementar de 1 en 1 es decir no puede disminuir de 1 en 1 no puede aumentar de 2 en 2 ni puede ni puede ir haciendo primero 1 luego 3 luego bajar al 2 es cualquier tipo de de arreglo que no sea ir aumentando de 1 en 1 no es válido con esta anotación de sí entonces bueno ¿cómo puedo yo modificar un poco esto? ¿qué pasa si yo quiero empezar a sumar primero el 20 luego el 19 luego el 18 y así para atrás bueno entonces lo que puedo hacer es jugar con esta parte de aquí entonces veamos lo siguiente siempre queremos esta suma pero la queremos ahora en este sentido queda lo mismo al final porque pues la conmutatividad de la suma me deja expresarla igual pero si lo quiero expresar en ese orden yo lo que tendría que hacer es la suma desde bueno primero vamos a ver ok entonces primero hay que pensarlo quiero que me empiece en 20 ok y luego quiero que vaya restando uno cada vez entonces bueno fíjense que yo puedo hacerlo algo así pero que empiezo en 20 y luego le voy a ir restando cierta cantidad que va a ir aumentando de uno en uno esta cantidad va a ir aumentando de uno en uno pero entonces el primer término tiene que ser 20 entonces esa i tiene que empezar en 0 luego cuando i vale 0 pues esto es 20 al cuadrado cuando i vale 1 esto es 19 al cuadrado y así voy bajando y aquí hay que tener cuidado pues porque alguien puede ser bueno y entonces bajo hasta 10 porque son 10 números y la respuesta es que no aquí no bajaría hasta 10 de hecho si se fijan 10 menos 10 quedaría perdón 20 menos 10 quedaría 10 al cuadrado y no es el último término entonces en realidad la respuesta debería ser hasta 11 vamos a ver porque tiene una pregunta no sería aquí no de hecho tiene tiene toda la razón Christian y me estaba equivocando yo es hasta el 9 porque si le resto hasta 11 llegaría a 9 al cuadrado tiene razón entonces sería vamos a ver sería hasta 9 y ahí sí 20 menos 9 me deja el 11 cuadrado listo ahora bien solo como dato ¿qué pasa? si ustedes tienen una sumatoria si tomo esta desde i igual 4 digamos hasta hasta 12 pero lo que ustedes van a sumar es esto donde aquí están aquí como lo tengo escrito no depende en ningún momento del i simplemente es una a una constante ¿qué significa eso? si ustedes van a sumar a más a más a y así sucesivamente hasta llegar al último a entonces esto deja una pregunta abierta todavía ¿cuántos cuántas letras a hay aquí? entonces bueno hagamos el conteo tranquilamente pues son de 12 empiezo en 4 y quiero llegar a 12 la distancia entre estos dos es 8 pero cuando uno hace la distancia solamente está considerando este menos este es decir estamos olvidando el punto donde iniciamos así que en realidad tendríamos aquí un total de 9 porque la distancia es 8 pero cuando hacemos la resta estamos quitando el término de donde empezamos así que agregándolo llegaríamos a 9 y creo que es lo que me están diciendo ahorita en el chat correcto sería hasta 9 entonces aquí hay un total de 9 y para que quede claro es 12 menos 4 más 1 letras a y pues esto entonces quedaría 9a bien entonces bueno creo que por ahí vamos a dejar esta discusión de las sumatorias lo único lo último que vamos a hacer es expresar como sumatoria esto esto que cuando empezamos ok tengo una suma de 5 objetos voy a escribirlo como sumatoria pero y vamos a ver que es lo que yo observo acá que en estas combinaciones en la parte de arriba voy disminuyendo en 1 y en la parte de abajo voy aumentando en 1 entonces yo voy a tener que escribir algo así como arriba voy disminuyendo voy a utilizar la idea que yo sé con el 20 aquí abajo entonces sería 40 menos i eso significaría que la i la estoy empezando en 0 y llegaría hasta vamos a ver para que me dé 36 y tendría que ser 4 bueno y abajo ¿qué me quedaría? si tenemos que empezar en 17 cuando i vale 0 entonces sería 17 más i y así lo podemos dejar expresado como un solo término más simplificado bien entonces Lee ¿sí? tiene una pregunta en caso de que esas combinaciones en caso de que esas combinaciones estuvieran multiplicándose ¿cómo se podría simplificar? ok bueno si se estuviese multiplicando tendríamos que introducir un término que es parecido al de sumatoria pero para producto y eso se llama productoria y la idea es muy similar solo que cambia la en lugar de poner sumas cambiaríamos por una letra pi grande así o sea si estuviesen multiplicando la idea sería algo así es lo único que cambia de la letra sigma de suma a la letra pi de producto y ahí es la misma notación bueno entonces vamos a ver esa discusión de sumatorias y vamos a resolver un ejercicio y de hecho vamos a expresar la respuesta como sumatoria entonces el ejercicio bueno este ejercicio lleva algo de contexto es decir es un ejercicio donde uno define cierta propiedad o cierta característica y luego se hace la pregunta esos son los más interesantes entonces bueno digamos que en ciertas ramas de computación de programación y de códigos y eso pues a veces queremos formar objetos que se llaman cadenas entonces estas cadenas o también llamadas palabras disponen de un alfabeto ese alfabeto son todos los caracteres que uno puede utilizar entonces bueno en el alfabeto de simplemente las palabras en en español pues tenemos un alfabeto de 27 solo en las palabras ya cuando queremos redactar frases y conversaciones ya nuestro alfabeto aumenta un poco más pero bueno eso es un detalle un poquito más técnico ahora a nivel de computación de computadoras nuestro alfabeto simplemente se puede reducir a digamos por ejemplo nuestro alfabeto que sea los números cero uno y dos no es todo nuestro alfabeto con eso nosotros podemos construir cualquier cantidad de palabras ahora bien las palabras entonces las palabras cero cero uno cero dos uno dos dos y dos cero por unos ejemplos son ejemplos de palabras de aquí hay una palabra que nos va a interesar en este ejercicio longitud dos son de longitud dos porque estamos utilizando dos elementos de nuestro alfabeto ahora la pregunta una pregunta que solamente sería responderlo así de responderlo en el aire ¿cuántas cuántas palabras de longitud dos puedo hacer con estas tres con estos tres elementos del alfabeto? entonces ¿cuántas serían? tengo tres letras digamoslo así o tres elementos en el alfabeto y quiero construir palabras que tengan una longitud de dos entonces a ver la pregunta es que si uno cero y cero uno son diferentes sí son diferentes aquí cuando uno trabaja una palabra importa el orden en el que son colocados y pues entonces vamos a ver vamos a ver Dani dice que seis no son seis son un poquito más y están diciendo que son dos a la tres de hecho eso es casi eso serían de hecho no exactamente serían tres a la dos si queremos de longitud dos entonces tenemos tres opciones para la primera letra y tres opciones para la segunda multiplicadas tres al cuadrado que es nueve ok estos son dos de un total de nueve de nueve de hecho no no veo por qué sería ah no si tres por tres ok bueno ahora qué pasa si yo considero estas palabras las palabras estas de aquí serían ejemplos de palabras de longitud de longitud tres son ejemplos de palabras de longitud tres de un total de cuántas serían aquí si ya mis palabras son de longitud tres cuántas podría ser con este alfabeto ok serían veintisiete ya vamos tomando la idea sería un total de tres a la tres son veintisiete entonces de aquí el número la primera la primera pregunta por decirlo así el número de palabras de longitud n serían cuántas vamos a ver si para las de longitud dos fueron nueve que es tres al cuadrado para las de longitud tres fueron veintisiete que es tres a la tres las de longitud n serían tres a la n ok ahí estamos bien eso es solamente la primera parte de de conteo ahora vamos a definir o decimos que se define el peso de una palabra y digamos que es esta la voy a poner en términos de variables x1 x2 esto no es un producto solamente imagínense como palabra el peso lo vamos a denotar que se denota como wd la palabra esa el peso de esa palabra vamos a decir que es nada más que la suma o si lo quieren utilizar empleando la notación que estábamos de construir pues sería esta entonces el peso de una palabra es la suma de los valores que tiene verdad con ese alfabeto ahora ahora si viene la pregunta la pregunta de oro cuántas palabras de tamaño de tamaño 10 existen tal que su peso es un número par bueno me dice que no entendió entonces no sé si me puede decir que parte o si o si ya quedó claro porque creo que Dani en esta en esta parte ¿Lik? sí pero ¿qué parte exactamente? la del la del peso no la de las palabras que están formadas por ceros no entendí eso ok todo el problema entonces bueno básicamente lo que estamos diciendo es que estamos definiendo este alfabeto con las letras entre comillas letras de 0 1 y 2 pues imagínense que estas son las letras ahora solamente hay 0 1 y 2 y pues queremos construir estas palabras 0 0 1 0 2 1 y 2 2 y 2 0 son palabras de longitud 2 porque están compuestas por dos letras y dijimos que hay un total de 3 al cuadrado que es 9 porque para la primera letra tengo una cantidad de 3 posibilidades y para la segunda 3 y algo similar hicimos con las palabras de longitud 3 tenemos estas de ejemplo y pues como tenemos 3 opciones para cada una de las letras entonces hay un total de 27 palabras en general para los de tamaño palabras de longitud n pues habrían 3 a la n y pues ahorita nos va a terminar el tiempo de la de esta periodo entonces volvemos a entrar para